Música Amigos bienvenidos a su programa fin de semana es un placer saludarlos a través de estas cámaras y micrófonos de canal 14 y su programa con sentido fin de semana pues estamos aquí en la cabecera municipal donde hemos llevado a cabo pues muchas grabaciones y sobre todo interesantes planes que tenemos para ustedes bueno tienen los impresionistas que van a venir para acá y que ustedes conocerán a través de este su programa fin de semana saludamos a Villa de Canaleja, saludamos a Soyari Quilpan de Juárez así como también a la bella cabecera municipal y a nuestros amigos hermanos de allá del estado de Jalisco el sur de Jalisco a través del canal 21 de Sacualco de Torres Acatlán de Juárez y Villa Corona para todos ustedes un saludo afectuoso desde esta bella cabecera municipal de Gilotepec de Molina Enríquez como es conocida en muchas partes y bueno pues tenemos hemos preparado un programa muy interesante hay proyectos muy importantes que se están dando a conocer para que usted vaya pensando en el crecimiento importante que tiene que tener esta cabecera municipal y que va a beneficiar pues a esta parte este bello girón del estado de México estamos en una situación privilegiada al tener la autopista México-Querétaro bueno, esquina precisamente con el arco norte que pues atraviesan estamos aquí a unos segundos se puede decir unos minutos escasos de estas dos comunicaciones importantísimas de la República Mexicana bueno pues los invitamos a que sin más ni más les presentamos aquí nuestro programa fin de semana y espero que se diviertan saludos a nuestros amigos de Estados Unidos allá donde quiera que nos vean del interior de nuestro querido país así como un saludo fructoso para la gente de Yucatán la gente de Mérida en Salamanca, Guanajuato en Uchapan, Hidalgo en San Juan del Río en Querétaro, Querétaro y en la Ciudad de México ahora es la Ciudad de México ya no es Distrito Federal un saludo para todos ustedes muchísimas gracias y comenzamos aquí su programa fin de semana amigos de Canal 14 y del programa fin de semana estamos haciendo un llamado es una participación social el señor José García en busca a su hija la cual tiene cuatro años sin ver ella le dicen que vive aquí en Gilotepec en la comunidad de Dancho cerca de la presa su nombre de esta menor es Jazmín García Sánchez si usted conoce a Jazmín García Sánchez por favor comunicarse a estas oficinas para darle la información de su padre el señor José García hoy vamos a conocer el ciclo del agua la tierra el planeta donde vivimos es el planeta azul tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta son agua el agua es importantísima porque sin ella no hay vida sin ella no existirían estas simpáticas nutrias ni estos osos juguetones ni este presumido pajarito ni nosotros los seres humanos por eso debemos cuidarla debemos conservarla y por supuesto tenemos que mantener limpios nuestros ríos y mares ¿sabéis que el agua nunca está quieta? siempre aunque no lo parezca está viajando pues bien ese viaje es lo que llamamos el ciclo del agua y ahora vamos a conocerlo cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre se evapora se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo hacia la atmósfera a esta primera parte del viaje la llamamos evaporación cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera se enfría y forma las nubes esta segunda parte del viaje la llamamos condensación una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube continúa su maravilloso viaje empujada por el viento yendo de un lugar a otro las nubes son pequeñísimas gotas de agua suspendidas en el aire pero cuando van creciendo y manteniendo más y más agua las gotitas que las forman chocan entre sí formando gotas más grandes que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o de nieve esta parte del viaje la llamamos precipitación el agua que cae que se precipita en forma de lluvia o de nieve a los ríos y el agua que cae en tierra y que se filtra creando corrientes de agua subterráneas todo ese agua continúa su largo viaje recorriendo largas distancias hasta que llega al mar y cuando llega otra vez al mar vuelta a empezar evaporación condensación precipitación por eso se llama el ciclo del agua Arte 7 de Gilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios como impresión en diferentes sustratos señalización y tematización de espacios venta de laminados plásticos cintas adhesivas doble cara vinilos lonas y otros materiales en distintas calidades y precios amplio surtido de tapices decorativos panel de aluminio foam board entre otros materiales diseño industrial diseño gráfico e impresión de tazas playeras y termos ven a conocernos estamos ubicados en avenida guerrero número 185 frente a la plaza punto de encuentro Arci Club y Arci Plaza Comercial dos estrellas representan crecimiento y fortaleza comercial es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios gran surtido de productos el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa zona de verduras y frutas de primera calidad ferretería farmacia cremería salchichonería abarrotes y todos los servicios que usted necesita todo con el sello de atención surtido y los mejores precios además contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes visítenos y se convencerá estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100 de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche Arcy Club la gran supertienda en Gilotepec el estudio de arte y ballet con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico hawaiano taitiano danza árabe hindú jazz tap y hip hop abre nuevas disciplinas lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo ball dance danza aérea y zumba en jumping contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández picanpeón mundial de pole dance marielena tabárez importante instructora a nivel internacional Roberto Alfredo Méndez bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno certificada en danzas orientales todos nuestros instructores están certificados contamos con asesoramiento nutricional estudio de arte y ballet experiencia y prestigio a sus órdenes el tiburón jarocho restaurante mariscos te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle ancas de rana al mojo de ajo camarones enchilpallados mojarra la veracruzana huachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa sabana jarocha mar y tierra camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos todos los viernes delicioso buffet con más de 20 platillos te esperamos en carretera México-Querétaro kilómetro 75 en Tepeji del Río que esperas ven al tiburón jarocho y disfruta de los manjares del mar en Villa de Canalejas se reunieron vecinos con el objetivo de realizar una mañana deportiva las actividades iniciaron con una rodada de bicicleta que partió en el kiosco ascendieron al santuario de la Virgen de la Piedrita y finalizó en el lugar de arranque en la rodada los vecinos estuvieron acompañados por el campeón estatal de ciclismo de montaña Erasmo Venegas Jacobo y el campeón estatal de ruta de 24 horas Roberto Ballesteros en Gilotepec tenemos un equipo de mountain bike ciclismo de montaña y este tenemos el equipo que se nombra Spartan Gilo y pues nuestro motivo nuestra idea del equipo es fomentar este deporte de ciclismo de montaña para como ven para toda la juventud los niños mira que se entretengan en algo en el deporte de ciclismo de montaña porque de hecho con el ciclismo de montaña yo creo ayudamos al medio ambiente y otra cosa que nos sentimos bien físicamente y mentalmente no podía faltar la participación de las mujeres aquí invitando a las damas a que se unan al equipo de ciclismo de montaña este y pues es para demostrar que no es solo un deporte para hombres sino también nosotros de mujeres podemos entrarle y dar este pues lo que nosotros podemos dar en cuanto a resistencia la directora del INCUFIDE María de la Paz Belén Maldonado junto al delegado de la comunidad Erick Mendoza García agradecieron la participación de los vecinos y los felicitaron por la misma primero agradecer aquí a la comunidad Villa de Canalejas al delegado que nos abre las puertas a todo este equipo del señor Erasmo a todos los jóvenes que el día de hoy participan y queremos pues llevar esta actividad a todas las comunidades y contagiar ese ánimo a todos los jóvenes no tan jóvenes a que sigan participando en algún deporte posteriormente también se realizaron partidos de exhibición de fútbol infantil y voleibol en el voleibol participaron los equipos de panteras leonas y un combinado de la comunidad de Canalejas en el fútbol se enfrentaron los niños de panditas de la escuela de INCUFIDE contra los niños de la comunidad de Canalejas y así finalizó la mañana deportiva después de la gran participación de los vecinos de la comunidad reportó Gerardo Montoya el gobierno de la república el estado de México y el ayuntamiento municipal de Jilotepec realizaron la entrega de cartas de recomendación del programa de recurrencia de las entidades federativas e incentivos agropecuarios en las instalaciones del centro de convenciones de Jilotepec asistieron diferentes servidores públicos el secretario de desarrollo agropecuario el doctor Heriberto Ortega el secretario de cultura el doctor Eduardo Gás Capriego el presidente municipal de Jilotepec el profesor Felipe Vega Becerril el presidente de Soyaniquilpan el licenciado Jorge Espinosa Arciniega la presidenta de Chapa de Mota la licenciada Leticia Cepeda Martínez así como el presidente de Villa del Carbón Javier Cruz Monroy de Polo Ditlan Víctor Manuel Bárcenas Sánchez de Timilpan Isaías Lugo García diputados locales y federales cuando se apunta al campo creo que es una inversión mucho muy importante entonces bienvenidos todos esos apoyos bienvenidos todos ustedes los presidentes bienvenidos los que hoy van a recibir de otros municipios estos apoyos y bueno sumarnos a que sigan siga habiendo más apoyo las cartas del programa de concurrencia que se entregaron son de tres diferentes programas para aumentar la productividad de la zona el programa de reconversión avícola para recolectar huevo de plato el de alta productividad del maíz y el de integración de infraestructura hidroagrícola para conformar sistemas de riego el delegado federal de la Zagarpa el ingeniero Julio de la Mora habló sobre la importancia de los nuevos programas y la unión de los tres niveles de gobierno así como de la Zagarpa y la Sedagro para conformar programas únicos e integrales los productores siempre le han cumplido a México siempre han estado produciendo trabajando y a pesar de las inclemencias del tiempo siempre han hecho su mejor esfuerzo para que todos los mexicanos podamos tener alimento en nuestras mesas por eso los programas de desarrollo agropecuario del gobierno federal y del gobierno del estado están integrados siempre se repartieron aproximadamente 80 millones de pesos en producto en las diferentes áreas 50.2 millones por parte de las autoridades y 30 millones por parte de los pagos de los mismos productores otorgando apoyos consistentes en maquinaria equipo agrícola y pecuario fertilizantes y semillas así como microtúneles del programa apoyo a la mujer en áreas rurales por mencionar algunos el secretario de desarrollo agropecuario el doctor Heriberto Ortega mencionó la disposición de la sedagro de aretar el ganado obligatoriamente a partir de noviembre para tener un mejor control de movilización seguridad y consumo también habló de dar apoyo a las comunidades afectadas por las granizadas lo que se refiere al distrito de riego 44 yo platicaba con su presidente municipal que no se corran malas informaciones por favor compañeros de Jilotepe de Sollaniquilpan es un proyecto importantísimo que es de punta de lanza de la tecnología de lo último y que se trata de entubar el agua de riego de la presa de Dancho entubarla para que no se desperdicie llegue con la presión suficiente a la parcela y podamos tecnificarlas con muchos más sistemas de riego el secretario felicitó a los presidentes municipales por el apoyo que se brinda al campo y a los productores por su persistencia para que la región se mantenga como una zona agropecuaria remarcando que este es el inicio de una gira por el estado para brindar apoyo a los productores agrícolas y ganaderos reportó Jessica Gómez El Instituto Municipal de la Mujer encabezado por la ciudadana Veneranda Riola en coordinación con la Escuela de Artes y Oficios Edallo realizó el curso de artesanía con hoja de maíz en las instalaciones de esta institución el cual fue impartido por la instructora Leticia Cruz Son cursos con duración de un mes y en este curso trabajamos la hoja de maíz en muchas formas muy diferentes que las personas ni se dan idea es muy bonito y aquí en nuestro municipio pues mucho entusiasmo por parte de las personas que tomaron el curso El director del edallo el licenciado Javier Jiménez Santiago mencionó la importancia de la coordinación del ayuntamiento el Instituto de la Mujer y la propia Escuela de Artes y Oficios en la realización del curso Se les capacita durante seis horas sobre la artesanía en hoja de maíz La artesanía en hoja de maíz va dirigida aquí al municipio de Jilotepec en primer momento porque estamos en la tierra de los jilotes o la tierra de los elotes y dentro del proceso la planta de maíz al momento de convertirse ya en mazorca precisamente pues podemos aprovechar las hojas de maíz para crear estas artesanías Lo interesante de estos cursos de capacitación es que realmente son muy económicos las personas no tienen que pagar materiales porque el programa les otorga todos los materiales y también las beca con un salario mínimo diario Al evento asistieron miembros del Cabildo en representación del presidente municipal el profesor Felipe Vega Becerril Este fue el segundo curso de artesanía en hoja de maíz que se impartió en Jilotepec con motivo de fomentar el uso de materiales reciclables y la certificación de artesanos Las figuras que se realizaron van desde servilleteros recuerdos para graduaciones y fiestas al igual que chiquihuites canastas muñecas pasando por los tradicionales chitas hasta fruteros ramos de novia lazos de boda floreros completos y cuadros artesanales Con este proyecto se intenta certificar las artesanías de maíz como oriundas del municipio para ser vendidas con la denominación de origen en un futuro Con imágenes de Gerardo Montoya reportó Julio Morones El Ayuntamiento Municipal de Jilotepec encabezado por el profesor Felipe Vega Becerril tuvo una reunión con ejecutivos de las empresas Cosmovisual Softmark y Jumbo con el fin de obtener las mejores propuestas para desarrollar proyectos de atracción turística Todo esto con el objetivo siempre también aquí en el área de turismo de hacer crecer a Jilotepec en el sentido de posicionarnos como un mejor municipio y ofertar más cosas cosas innovadoras también y sobre todo también fomentar un mayor crecimiento y desarrollo económico Cosmovisual presentó dos propuestas iniciales que consisten en crear dos pistas circuitos de competencia una para Hard Enduro y otra para Motocross Estas propuestas fueron bien aceptadas y aprobadas por el Ayuntamiento Municipal y se reafirmó el compromiso para trabajar de inmediato en la conformación de las pistas en la comunidad de Villa de Canarejas en el Parque El Llano con el fin de tener una primera competencia en el mes de diciembre El director de Cosmovisual Juan José Gómez mencionó que la ubicación geográfica del municipio lo convierte en un punto estratégico para la realización de dichas competencias Llegamos a tener la mejor pista pero por supuesto que le van a dar referencia a esta y no solamente por la pista como comentaba por la ubicación geográfica pueden venir de cualquier parte de la República con muchísima facilidad estos proyectos son para empezar ya Otras propuestas por su parte enmarcan competencias de esquí acuático ganotaje y escalada proyectos a largo plazo La carrera de campo traviesa Reto Mexica de Submar es una competencia de resistencia personal y también fue aprobada similar a las Spartan Race Los integrantes de Jumbo especialistas en la instalación de pistas de hielo ecológicas presentaron la propuesta de instalar una pista permanente en el municipio El presidente municipal sugirió la posibilidad de rentar la pista para temporadas cortas en verano e invierno Con esta reunión se concluyen meses de trabajo entre el ayuntamiento y empresas especializadas en deportes extremos Reportó Jessica Gómez A partir del torneo de frontenis donde participaron deportistas nacionales e internacionales el INCUFIDE y el ayuntamiento municipal decidieron crear la escuela de frontenis de Gilotepec la cual desarrolla sus actividades en las instalaciones de la unidad deportiva Solidaridad Como pueden ver estamos trabajando un rato con niños desde los 7 años hasta los 16 años y pues yo les quiero hacer una atenta invitación a todos los niños de Gilotepec que asistan que vengan aquí a tomar las clases de frontenis un deporte 100% nacional entonces pues es un deporte de verdad que vamos a impulsar bastante así que aquí los esperamos En esta ocasión el director de la Asociación de Pelota Vasca del Estado de México Ingeniero Efraín Esquivel Mejía visitó a los estudiantes para alentarlos a seguir practicando el frontenis y recordarles que cuentan con el apoyo de esta asociación Estamos tratando de concretar esfuerzos para que esta escuela que ya arrancó la primera vez que hay escuela de Pelota Vasca en Gilotepec pues se consolide como un centro de tecnificación evidentemente con el respaldo del señor presidente municipal invitarles a que se acerquen aquí a la unidad deportiva de Gilotepec a tomar clases martes y jueves de 4 a 6 invitamos a todos los niños y adolescentes a que se unan a las actividades deportivas que se promueven en el municipio reportó Julio Morones La estrella de Arci Club sigue brillando con gran intensidad atendiendo al comercio y al público en general gracias a su preferencia hemos crecido en capacidad servicio surtido y mejoramos los precios en Arci Club almacén de abarrotes vinos y semillas manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos también en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón El Gran Chaparral visítenos en Francisco y Madero número 2 de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 8 de la noche Arci Club para servir al comercio en general y a las amas de casa ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere El par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades Restablece tu salud y disfruta la vida El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral lo mejor en Jilotepec Para conocedores se ofrecen hermosos cachorros de raza San Bernardo no dejes pasar la oportunidad de adquirir estas bellas mascotas son encantadores más información al teléfono 55 22 99 27 76 Amigos de fin de semana pues nos encontramos en este hermoso bosque de Canalejas y estamos en compañía de un gran piloto de motos un gran piloto de motocross y de enduro también enduro enduro principalmente enduro principalmente y él es Patrick Reyes bienvenido a Jilotepec gracias gracias muchas gracias Ramón Patrick que te ha parecido estos escenarios hemos venido con el fin precisamente de determinar donde se puede construir una buena pista tanto de de cross como de enduro no pues definitivamente aquí sí es el lugar está precioso el lugar la verdad nos sorprendió mucho no queríamos encontrar este tipo de terrenos aquí cuando se llega uno pues uno se imagina otro tipo de terreno sin tanta vegetación más áridos y definitivamente está está idóneo para para ser una excelente pista de de motocross al igual que de enduro en tu concepto Patrick hemos visitado ahorita tres o cuatro locaciones se puede decir donde pudieran estar estas pistas como viste en la primera instancia porque tenemos está viéndolo la gente en la televisión en este momento y en donde hiciste las primeras pruebas manejando la moto claro bueno para la pista de motocross yo creo que aquí este esta esplanada que está detrás de mí es la la idónea está muy abierto hay mucho espacio para que vean los espectadores está el pozo donde también se puede beneficiar si uno para regar la pista y luego también dimos el recorrido en el donde primero cuando llegamos a la entrada del parque donde para una pista de enduro utilizar elementos de ahí subidas y bajadas tiene varias abandonadas está está a la vez muy agradable y este yo creo que sería sería buen lugar para para la pista de enduro perfecto aquí este digamos más como propio para para la de cross y bueno aunque estamos viendo que hay algunas aparentemente inconvenientes como es la zona poblacional que está aquí al lado donde están los vecinos pero que yo creo que con el público y se puede amortiguar el ruido que es algún pequeño inconveniente que puede haber exactamente pues este es precisamente lo que queremos hacer una buena pista de motocross y de enduro pero a la vez sin afectar o de la menor manera posible a la gente que vive aquí en las zonas cercanas al parque pero si definitivamente hay manera de como ver la manera para que no se afecte uno al otro en tu opinión cuál cómo sería cómo plantearías tú aquí la construcción de esta pista de motocross y la de enduro cómo las plantearías en qué orden o cómo podrías tú darnos una idea porque ustedes son los especialistas así es que nos tienen que sugerir pues bueno la pista de motocross definitivamente sería aquí en la en la explanada la idea es hacerla visible para el público un circuito amplio con buenos brincos mesetas que sería la pista de motocross sería lo principal y realmente el enduro la diferencia mucho del motocross es que son terrenos naturales entonces ese es el que no hay tanto tanto problema o se podría realizar mucho más mucho más fácil es utilizando la mayor parte del bosque ahí pues puede ser bastantes subidas bajadas este simplemente exactamente complementarla con con este con el vallecito que estaba a la entrada del parque que tiene las bajadas y las subidas que serían de de agrado para para el para público que viene a ver las las competencias perfecto bueno pues en qué tiempo piensan ustedes que bueno pudiera construirse algo aquí o adaptarse para hacer la primera competencia aquí en Quilotepe pues realmente yo creo que pues dedicándose bien yo creo que en seis meses se podía ya tener la pista y empezar con la difusión para que para que ya pueda en seis meses tener una una primera competencia y que sea exitosa y de ahí darle para adelante esto va perdón esto va paso a paso primero vamos a bueno estamos haciendo este recorrido precisamente junto con las autoridades locales me da que está el delegado señor presidente y bueno pues ellos los empresarios también que son los los que hicieron la propuesta y bueno pues las autoridades competentes todo esto va primero ya se presentó el presupuesto el proyecto ahora viene con la sugerencia de todos ustedes los pilotos cómo dónde son los lugares idóneos tercero empezar a construir la difusión que se tiene que hacer es el cuarto paso y posteriormente pues hacer la competencia ¿no? exactamente exactamente si es si no no yo creo que que definitivamente con el apoyo del municipio que se ve que es es fuerte y tienen muchas mucha motivación y ganas por hacer algo de muy buen nivel que realmente sea de un beneficio para el municipio yo creo que en seis meses se puede tener algo muy muy bueno perfecto o sea estamos hablando casi de fin de año principios del 2017 exactamente la mañana el presidente en la junta que hubo durante la presentación él decía bueno cuando empezamos y dijo las máquinas ya están ahí sí 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 no pues qué gusto de verdad qué gusto que el mismo presidente tenga tantas ganas de echar esto a andar y pues nosotros y sabemos que toda la comunidad de pilotos de motocross y enduro les vendrán muy buenas noticias al oír que que se piensa realizar este parque tan cerca de la ciudad de México y de Querétaro en un lugar tan céntrico y tan bonito pues muchas gracias alguna otra cosa que quieras expresarnos este Patrick no pues realmente muchas gracias este y pues nuevamente qué bueno que que hay tanta iniciativa para para promover este deporte que tanto queremos y porque hay definitivamente hay mucho talento en este país pero necesita de estos de estas facilidades para para poder incrementar su nivel y y este pues en todo en pro del deporte Patrick te deseamos mucho éxito ¿de dónde eres originario? de la Ciudad de México de la Ciudad de México de la Ciudad de México bueno pues muchas gracias y vamos a continuar con su programa fin de semana Arximar Supermercado es el concepto de una gran tienda de autoservicio moderno ubicada en el centro comercial de tradición contamos con una gran variedad de frutas y verduras de la mejor calidad con amplio surtido de navarrotes semillas lácteos refrescos cervezas cristalería ferretería desechables y todo lo que usted requiera y el salón de vinos y licores Bonanza jueves y viernes son días de Arximar con precios muy atractivos y rendidores para la economía familiar de precios calidad y servicio ni a hablar es el sello que nos distingue visítenos en calle de Hidalgo 125 centro de Jilotepec la cobacha el mejor restaurante de mariscos en Jilotepec te ofrece exquisita botana pescado zarandeado camarones al aguachile al coco enamorados y cordon blue también puedes disfrutar la exquisita mariscada caliente y la machaca con camarón y merlín caldo largo quesadillas de chorizo y camarón los mariscos que usted come hoy durmieron en el mar ayer reserva para tus fiestas y comidas de fin de año contamos con facturación y música en vivo te esperamos en la cobacha donde atenderte es un placer accesorio remo lo espera en su nueva y única dirección ubicada en carretera Jilotepec San Francisco calle de Gardenia número 22 esquina Azucena colonia Javier Barrios y como siempre le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto camioneta o camión pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece accesorio remo visítalo ya usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre ya está en Jilotepec la mejor materia prima estambre Santa Alicia para la elaboración de suéteres mayones guantes gorras y más contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30 calidad y precio ni lo dude solo en estambre Santa Alicia lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo Amigos continuamos aquí en este recorrido en el hermosísimo parque el bosque de Canalejas y bueno pues estamos ahora en compañía de José Luis ¿por qué te dicen el pájaro? a ver es una larga historia pero realmente el apodo digamos de manera masiva fue en una carrera en un nacional y corría downhill en Monte Albán en Oaxaca y el locutor se le ocurrió decir y viene bajando y volando como un pájaro y ya vale de ahí ya se se hizo sí sí justo de ahí ya tiene años bueno pues José Luis está con nosotros es otro de los pilotos que nos acompaña durante esta auscultación de opiniones pues para determinar dónde van a quedar las pistas tanto de enduro como de motocross y bueno ¿qué te parece a ti este concepto? el concepto está buenísimo y a mí el terreno el tipo de bosque y tal se parece bastante a donde normalmente entreno ando y bueno el lugar como tal los llanos estos que estamos viendo justo atrás de nosotros la logística que estamos pensando para la distribución de la pista pits tribunas etcétera está inmejorable yo creo que está al nivel de cualquier spot mundial está muy bueno bueno el presidente había dicho que y Juanjo por parte de la empresa decía que querían hacer la mejor pista de motocross en México sí yo creo que el potencial da para eso y más la gente el equipo que nos estamos juntando creo que tenemos un buen perfil para lograrlo sin duda perfecto oye más o menos la comunidad de motocross es bastante grande considero yo es uno de los deportes preferidos sobre todo de la gente joven y ahora he visto muchos niños también si los niños van en crecimiento la gran mayoría de los niños son hijos de padres apasionados del deporte más o menos es el perfil y bueno yo creo que la federación tiene una no sé unos de dos mil a tres mil miembros a todo a nivel nacional más todos los demás que no están federados que sin duda son apasionados del deporte y van tanto a carreras como a pistas entregar aquí en Canalejas tenemos y en Quilotepec hay una comunidad aunque no es muy grande pero ya hay una comunidad de motociclistas de este deporte y bueno pues han ido a participar a algunas partes de la república inclusive uno de los directores tiene un hijo que ya se dedica a este deporte del motocross entonces pues yo creo que inclusive Mauricio Carminati quiere venir a poner una escuela aquí si las cosas se dan para los peques que hay que empezar por los niños precisamente ¿o tú qué opinas? pues sí justo yo tengo un niño lo tengo con clases en clases ahí con Carminati es su profesor es el profesor y sí sin duda va a crecer localmente la gente que practica el deporte apasionados etcétera el deporte es para todos ok si hay que invertir algo en equipo en moto etcétera sin embargo yo creo que va a haber bastantes aquí que van a estar muy contentos con este proyecto oye esta moto que tenemos aquí ¿qué capacidad tiene? porque me imagino que hay distintos cilindrajes y esta sería la ideal ¿y este? ¿para qué tipo de competencia se usa este tipo de moto? mira esta es una Yamaha YZ250F es decir cuatro tiempos es una moto de cross es una moto para la pista que estamos pensando y por la altura del municipio yo pensaría que la ideal fuera un poco de una cilindrada un poco mayor esta en cuatro tiempos es la categoría pequeña digamos o sea prácticamente a nivel internacional hay dos categorías ¿no? menos de 250 y hasta 250 y arriba de normalmente se corre 450 y 250 entonces esta vendría siendo la moto con que bueno físicamente por fuera se ven iguales hay pocos que puedan percibir el cambio de motor o sea tendrías que ser como experto para saber desde lejos que moto es la potencia si es bastante mayor la de la moto grande estamos hablando que esta tiene cerca de 35 o 38 caballos y la otra tiene pues casi el doble de caballos o sea la potencia es bastante a nivel del mar si este proyecto estuviera a nivel del mar yo creo que con esta sería suficiente pero la pérdida por la altura yo creo que esta moto y para el tipo de pista que estamos pensando que es motocross a velocidades importantes o sea no tan técnico sino un poco abierto yo creo que esta moto es pequeña una 450 sería lo ideal perfecto bueno pues entonces para los conocedores de esto yo quise preguntarme yo como desconozco realmente este deporte en su gran totalidad pues siempre me gusta preguntar instruirme sobre todo la gente que nos está viendo en televisión pues tampoco es especialista y tú nos estás hablando de cosas muy interesantes y bueno de las locaciones que hemos visto José Luis cuál te ha parecido o cómo te ha parecido las tres o cuatro opciones que vimos a mí la que más me gusta es esta justo donde estamos con la mezcla digo hay que definir exactamente dónde quedaría el paddock y dónde la pista pero bueno la mezcla de este llano y el lado que está a un lado para mí este es el spot ideal perfecto y bueno aquí ya cabría todo la infraestructura necesaria pues para este atender a la gente tanto a los visitantes como a los competidores ¿no? sí y lo más interesante es que el espectador podría ver gran porcentaje de la pista si no es que el 100% o sea podría ver casi todo por ejemplo la pista de León donde se hace un campeón de todo el mundo de donde la mejor posición para ver que pudiera ser un lugar central no ves más allá de un 20% o sea que es muy interesante eso es para sobre todo para la gente que vamos a venir a ver las competencias en vivo bueno pues este a mí me parece muy importante ese punto porque podemos verlo desde diferentes puntos y van a disfrutar casi de toda la totalidad de la carrera es correcto para los que hayan ido a una carrera de vamos a pensar ahorita en Fórmula 1 pues nada más ves un tramito y ya ¿no? zona de PIS exactamente bueno si estás en PIS donde estés pues ves lo que vaya una curva de tu grada y puedes ver no sé algo mucho nada más o menos así es la pista de León de Motocross por la tipografía del terreno ¿no? gracias a eso este lugar nos da pues da un punto de vista muy diferente o sea por lo menos podrás ver un 50% entonces de una pista de no sé de dos o tres minutos ¿no? entonces es mucho mucho mejor como espectador venir a una pista de estas que ver la otra que ves pasar y ya no sabes ni qué pasó después ¿no? aquí ves gran porcentaje es muy interesante y aquí le da seguimiento es correcto bueno en tu concepto más o menos cuánto tiempo se llevará a cabo para aterrizar por completo el proyecto y se haga la primera competencia bueno dependerá por supuesto de tema de municipal ¿no? hay de procesos que no sé ese tiempo cuánto pero una vez quedan el banderazo de salida yo creo que se podrá estar platicando de un mes ¿no? tal vez el otro proceso tarde otros tres, cuatro no sé yo creo que en seis meses debería de estar hecho perfecto o sea que para fin de este año ya podemos pensar en que se pueda presentar este espectáculo que realmente es muy interesante un deporte una opción para los jóvenes de canalizar esas inquietudes esa estamina que luego nos sobra cuando estamos chavos ¿no? de no desperdiciar esa energía o ese tiempo en cosas que pudieran ser no tan sanas es mejor yo creo que canalizarlo a algún deporte el que sea además aquí pues este deporte invita y sobre todo en esta pista que se va a realizar va a invitar a que vengamos con familia ¿no? venir a convivir toda la familia aquí comemos aquí nos divertimos acompañamos a nuestros competidores ¿no? sí, sin duda el deporte es muy familiar o sea vamos a pensar en un niño pues obviamente la mamá está puesta los abuelos tíos, etcétera ok, ya creció y ahora es el papá pues igual la familia va a estar ahí apoyándolo haciéndole pizza, etcétera entonces sí, sí eso sin duda muy familiar y el lugar se presta porque el lugar está increíble el bosque el bosque está muy muy padre inclusive dentro del bosque hay asadores yo la verdad no conocía este lugar y sí está muy padre qué bueno bueno, pues espero que de esta primera impresión porque es la primera vez que José Luis nos visita el famoso pájaro porque vuela con la moto ¿verdad? sí, por ahí va la leyenda bueno ok, José Luis te deseamos mucho éxito que tu vida sea llena de éxitos de triunfos y sobre todo de mucha salud y que contemos contigo y con muchos más de tus compañeros cuando se haga esta competencia no, perfecto muchas gracias por la invitación y bueno aquí estaremos yo creo que en parte del proceso de la fabricación de la pista y bueno por supuesto ya que esté hecha bueno pues te deseamos mucho éxito y vamos a continuar con nuestro programa fin de semana Arte 7 de Gilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios como impresión en diferentes sustratos señalización y tematización de espacios venta de laminados plásticos cintas adhesivas doble cara vinilos lonas y otros materiales en distintas calidades y precios amplio surtido de tapices decorativos panel de aluminio foam board entre otros materiales diseño industrial diseño gráfico e impresión de tazas playeras y termos ven a conocernos estamos ubicados en avenida guerrero número 185 frente a la plaza punto de encuentro arci club y arci plaza comercial dos estrellas representan crecimiento y fortaleza comercial es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios gran surtido de productos el amplio salón de vinos y licores la ponderosa zona de verduras y frutas de primera calidad ferretería farmacia cremería salchichonería abarrotes y todos los servicios que usted necesita todo con el sello de atención surtido y los mejores precios además contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes visítenos y se convencerá estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100 de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche Arcy Club la gran supertienda en Gilotepec el estudio de arte y ballet con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico hawaiano taitiano danza árabe hindú jazz tap y hip hop abre nuevas disciplinas lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo pole dance danza aérea y zumba en jumping contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández picanpeón mundial de pole dance marielena tabárez importante instructora a nivel internacional roberto alfredo méndez bailarín clásico graduado con honores en la royal de londres y la doctora teresita de jesús benítez sozorno certificada en danzas orientales todos nuestros instructores están certificados contamos con asesoramiento nutricional estudio de arte y ballet experiencia y prestigio a sus órdenes el tiburón jarocho restaurante mariscos te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle ancas de rana al mojo de ajo camarones enchilpallados mojarra la veracruzana huachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa sabana jarocha mar y tierra camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos todos los viernes delicioso buffet con más de 20 platillos te esperamos en carretera méxico querétaro kilómetro 75 en tepeji del río que esperas ven al tiburón jarocho y disfruta de los manjares del mar seguimos aquí en el bosque de canalejas y ahora estamos en compañía de otro gran piloto de motocross y ahora maestro ya te dicen el maestro mi amigo mauricio carminati que tal buenos días bienvenido pues ya es la segunda vez que vamos a presentarlo aquí en su programa fin de semana y bueno ya ha venido en otra ocasión a conocer esta posible pista y pues como tú ya estás más interiorizado que los demás muchachos compañeros que opinas tú ya diste tus sugerencias te he escuchado ahorita ante las autoridades de aquí del municipio que opinas siempre de donde piensas tú que vaya a quedar la pista no yo ahorita pues con esta segunda digamos sondeo que hice me traje la moto también para conocer más más lugares del gran espacio que tienen aquí en Gelotopec entonces la parte más grande del terreno digamos es la parte principal y agarrar una parte del llano que está aquí atrás de nosotros y si me di la posibilidad de conocer y recorrer la parte de boscosas así para hacer la ruta de enduro y se me hace excelente y muy bonita y muy pues así tipo tipo recorrido de verdad con un enduro del bueno bueno tú corres en las dos especialidades bueno corría empecé con el motocross como profesional y después en el 94 en el mundial de enduro y ahorita ya me retiré digamos aquí gané siete campeonatos nacionales de supermoto que es pavimento con tierra pero bueno para no hacer el cuento largo empieza a correr mi hijo de a los tres años entonces se me hacía exponerme mucho y pues para dejar el trabajo y entonces ya también le da así entonces me dediqué me dediqué más a a transmitir mi experiencia con mi escuela no a mi escuela que está en Chiluca ahorita y la idea es venir aquí también y transmitir el mensaje enseñarle a los niños que es un deporte cien por ciento pues natural y familiar bueno precisamente hace rato cuando llegamos aquí y que ya vimos aparentemente en las las distintas locaciones decía bueno y dónde va a quedar mi cabaña si si se me hace un excelente lugar aquí para para poner mi cabañita ahorita voy a hablar con el presidente no era broma si se me hace un lugar impresionante impresionante pues natural y cómodo como paz es el lugar de todos nosotros que conocemos la naturaleza tener un lugar así para vivir perfecto y además pues aquí se presta en este momento donde estamos en el momento donde estamos parados pues hay ahí al fondo un pozo de agua que ustedes platicaban o escuchaba que puede darles mantenimiento a la pista para regarla porque una vez construida la pista seca del mantenimiento si claro la parte fundamental de tener una pista y yo creo que es una de las materias más importante tener agua todo el tiempo una de las temporadas secas lógicamente y aparte por otros más servicios pero el agua para mí tenerla aquí cerca es primordial yo veo en algunas partes así tienen que traer las pistas de afuera y se complica un poquito pero teniendo un pozo aquí a la mano que más quiere uno exacto y hasta en eso es pródiga la naturaleza aquí en este hermoso bosque de canalejas y bueno pues se tienen grandes proyectos espero que se vayan aterrizando poco a poco en la medida que se pueda cada uno de ellos y bueno ya que han volteado sus ojos algunos empresarios del Distrito Federal y que ven las bondades de esta naturaleza en la cual vivimos pues vamos a aprovecharlo ya que inclusive Mauricio yo creo que en un futuro no muy lejano va a poner su escuela aquí para que todos los chiquillos que les guste el motocross pues empiecen a estudiar contigo si claro es la idea la idea de hacer conocer acercar los niños a este deporte que como acostumbres así la familia siempre tiene miedo porque hablan de moto accidente pues aquí es una cosa distinta porque lógicamente no estamos en el tráfico estamos en un lugar especial tenemos medidas de seguridad se obliga a los niños de usar su equipo casco peto pantalones rodillera codera botas entonces toda esta parte reduce mucho el riesgo de los accidentes y de las fracturas perfecto entonces yo también te lo voy a decir por mi mente cruzaba a veces que bueno el motociclismo es un poco pues peligroso ya lo digo honestamente pero ahora que estoy con ustedes que estoy viendo el equipo que traen para protegerse entonces pues realmente hay muchas garantías de que en caso de alguna caída primera no lo vas a hacer hasta que ya estés entrenado que ya tengas la capacidad la técnica que tú a través de la escuela pues les vas a a dar como maestro ¿verdad? si claro lógicamente no es que los ponemos a a brincar a la primer clase lógicamente primero tienen que tener la capacidad de padalar sin la ruedita ¿no? en la bicicleta estoy hablando de niños chiquitos lógicamente hay niños que tardan también a hacer eso entonces lógicamente es el primer paso de aquí de ahí lo agarramos nosotros le empezamos a enseñar la frenada como acelerar y el control de la moto y conforme va subiendo el nivel lógicamente lo vamos a meter a la pista lógicamente no es que de un día al otro uno puede estar brincando esto es de tiempo es de es de pues constancia y tener a alguien que sepa enseñar exactamente todo en la vida amigos es automatización de nuestra mente o sea tenemos que ir acostumbrando a que vaya tomando práctica hasta que ya sea automático todo lo que se hace porque tú cuando manejas una moto no estás pensando en las primeras indicaciones que tú recibiste cuando empezaste a manejar sí claro eso es una cosa muy importante de hecho sabemos que el cerebro tiene memoria pero el cuerpo también entonces los músculos también registran movimiento y todo que al rato se vuelve automático y natural y lógicamente ahí empieza lo divertido empieza como a subir el nivel y muchas más cosas entonces se vuelve pues también para las carreras de todo más más profesional todo perfecto si no yo pienso que que esto va para largo en cuanto a a que esta pista como se tiene pensado como lo sugirió el presidente municipal y sobre todo Juanjo al cargo de la empresa que está interesada en promover esto pues este pienso que se va a crear una pista no para hoy ni para mañana para siempre esperamos que sí y que esto pues ya quede permanentemente aquí si es la idea es la idea creer en este proyecto y hacerlo para que realmente exista en México una pista donde la gente se divierte disfrutes este deporte y pues igual a su tiempo también traer un nivel a nivel una carrera una competencia a nivel mundial y entonces que esto no tenga fin además una pista como esta ya puesta con toda la barba como decimos aquí en México que ya queda permanentemente pues vienen a entrenar lo cual nos va a hacer pues compartidos los recursos económicos que eso genera porque vienen los jugadores digo los jugadores los pilotos a entrenar pues vienen acompañados con dos tres personas su familia sus hijos y bueno pues eso genera pues la compra de servicios sí claro lógicamente un piloto siempre viene acompañado que la novia la esposa los hijos y y todo genera genera movimiento flujo y todo flujo de dinero y lógicamente sí es una inversión bastante importante porque pues hay que tener todos los servicios principales que es un área de comida y los baños que creo que es lo lo principal y lógicamente una buena pista para que vengan los pilotos y traigan su familia perfecto Mauricio te agradecemos mucho la gentileza de estar otra vez nuevamente en tu programa fin de semana deseamos mucho éxito y pronto verte aquí a cargo de tu escuela y segunda pues participando también aunque sea este ahí pues ya te vimos hace rato practicarte subiste y bajaste muy bien sí pues sin lo que se aprende nunca se olvida pero lógico ahorita pues lo hago de a vez en cuando así pero ya dejé el profesionalismo y sigo divirtiéndome disfrutar este deporte muchas gracias por la invitación muchas gracias a ti vamos a continuar divirtiéndonos en nuestro programa fin de semana la estrella de Arsiclub sigue brillando con gran intensidad atendiendo al comercio y al público en general gracias a su preferencia hemos crecido en capacidad servicio surtido y mejoramos los precios en Arsiclub almacén de abarrotes vinos y semillas manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos también en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón el gran chaparral visítenos en francisco y madero número 2 de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 8 de la noche Arsiclub para servir al comercio en general y a las amas de casa ¿estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? ahora existe biomagnetismo la terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus bacterias hongos y parásitos mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere el par biomagnético es un método de diagnóstico tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades restablece tu salud y disfruta la vida el centro de aprendizaje y desarrollo integral CADI es la institución que promueve una conciencia de respeto el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes familiares y personal de la institución valorando reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento tus hijos merecen una educación de calidad centro de aprendizaje y desarrollo integral lo mejor en Jilotepec para conocedores se ofrecen hermosos cachorros de raza San Bernardo no dejes pasar la oportunidad de adquirir estas bellas mascotas son encantadores más información al teléfono 55 22 99 27 76 amigos de fin de semana pues estamos aquí en las instalaciones del hotel y restaurante La Casona que gentilmente nos prestará este escenario para hacerlo un foro de fin de semana estamos acompañados de dos mujeres bellas que trabajan en el municipio Evelyn Figueroa que es la directora de desarrollo económico y de este lado Male que es la coordinadora de turismo del municipio si hola bueno y estamos acompañados de dos caballeros que vienen del distrito federal interesados enamorados de Gilotepec y se han venido a hacer a presentarnos unos proyectos que ojalá y muy pronto ya estén en realidad hechos y concretados bienvenido Juanjo muchas gracias este es tu casa muchas gracias y bienvenido Javier gracias Ramón ellos representan a una empresa muy importante que se dedica a hacer espectáculos en la república y bueno pues de eso les van a hablar ellos yo no soy el doctor pero antes nuestra directora de turismo nos va a decir de que se trata porque ahí vamos a presentar una cosa que se llama desafío mexica así es Ramón muchas gracias bueno pues estos proyectos que nos van a hacer favor de especificar están fundados sobre todo en el desarrollo económico del municipio y en el fomento turístico entonces pues esperemos que estos proyectos se materialicen y ya estemos hablando de la apertura y la realización de alguno de ellos en este año decirles que ya estamos trabajando en la realización de todos y cada uno de ellos y que afortunadamente ya tenemos aprobada el bueno la primera que es una pista de motocross en el bosque de canalejas y una carrera que llamaremos desafío mexica que el cual también ya está aprobado entonces ya estamos trabajando para que puedan acceder a este tipo de eventos y se conozca Filotepec desde muchas otras partes a nivel nacional y por qué no a nivel internacional claro que sí ese es el objetivo y sobre todo la derrama económica estos grandes eventos van a generar aquí en nuestro municipio y bueno para eso la especialidad de desafío mexica pues el encargado de esta presentación pues es precisamente Javier Javier pues háblanos acerca de esto muy bien el desafío mexica es una carrera que es una carrera que es crossfit conocida internacionalmente que es este tipo de carreras que están muy en auge en la actualidad y consta de una carrera a campo traviesa dentro de la misma se van poniendo distintos obstáculos en los que cada uno de los participantes va superando cada uno de los retos la carrera consta de hay dos tipos de carrera de 5 kilómetros y de 10 kilómetros en esta ocasión vamos a hacer las dos modalidades aquí en Jilotepec y estamos calculando que vamos a tener una afluencia de 6 mil corredores o 6 mil participantes 3 mil en un sábado y 3 mil en el domingo es una carrera que dura un fin de semana exclusivamente la carrera convoca no nada más a los participantes sino a las familias y a todos los invitados que vienen a acompañar a los participantes es un evento muy familiar muy sano y estamos esperando que sea todo un éxito en Jilotepec por su ubicación realmente estamos muy sorprendidos con todo lo que ofrece Jilotepec para cada uno de los participantes y a todas sus familias y creemos y estamos seguros que va a ser todo un éxito así es Ramón muchas gracias Javier bueno pues espero que pronto ya se empiece a aterrizar esto pues ya por lo menos la bandera de salida ya se dio ¿verdad Belén? es correcto ya el día de hoy podemos decir que la presentación de los proyectos fue aprobada de parte del ayuntamiento del presidente el profesor Felipe Vega Becerril y bueno nosotros como dirección ya estamos trabajando en ello perfecto bueno y a ti respecto al turismo Male has estado muy de cerca iniciaste el proyecto junto con Juanjo y con Javier y a mí también me tocó ser invitado para estar con ustedes y pues dar a conocer estas inquietudes que traían estos grandes empresarios de México si pues la idea es precisamente desarrollar el turismo en Jilotepec porque tenemos con que hacerlo y muchas zonas como la presa de Dancho donde se van a llevar también eventos acuáticos por supuesto el bosque que es donde vamos a hacer el motocross el enduro y pues otras cositas por ahí y por supuesto las peñas que no pueden faltar y es desarrollar lo que tenemos y que tenemos mucho aprovechar nuestra ubicación geográfica y por supuesto difundir que el mundo nos conozca que sepa que Jilotepec es grande como siempre lo ha sido exactamente y con inmejorable ubicación eso lo destacabas mucho tú Juanjo es un entusiasta enamorado de Jilotepec y bueno él presentó gran parte de los proyectos si nos quieres hablar un poco ante la gente de la televisión de qué se trató si como no este bueno como proyectos tenemos como ya se decía antes la construcción de una pista de motocross una pista de hard enduro un festival acuático el tema del desafío mexica y lo que ha sucedido es que cada lugar nuevo que conocemos nos provoca a generar nuevos proyectos porque aquí tienen de todo entonces es lo que sucedió en un principio veníamos nada más a ver el tema de las peñas para desarrollar el tema de escalada pero ya viendo los diferentes lugares salió el tema de las motos salió el tema también del agua para lo del festival acuático para el festival de esquí y así es como se han ido generando los diferentes proyectos para este año dos que ya tres que ya son prácticamente un hecho son las dos pistas de motos la de motocross y la de hard enduro y un proyecto también de freestyle motocross estos serían para este año para el año que entra serían el tema de desafío mexica que es la carrera de cross country con obstáculos y el festival de esquí acuático dentro del festival de esquí acuático se consideran varias disciplinas como es el wakeboard el slalom y salto de rampa así es eso es prácticamente lo que hay hasta ahora bueno y también ahora ya llegó el arquitecto mi gran amigo arquitecto ricardo lópez bueno es precisamente el causante de haber este traído estos proyectos ágil o tepec y que se los convidó a evelyn a mali y trajo a otros grandes amigos a marco que también está con nosotros bienvenido marco hubiera sido posible esto exactamente y bueno pues aquí el arquitecto va a ser el responsable también de diseño y de otras cosas a ver platícanos bueno gracias Ramón buenas tardes a todos gracias por la confianza primero a Evelyn Maggie y Ramón por tu apoyo a los muchachos de Red Bull bueno pues esto es una inquietud que surgió hace algunos meses que comenté con el buen marco y nos hizo el enorme favor de hacer la labor de traer a Juanjo a Javier y empezar a poder cristalizar todo esto que pues hoy llega afortunadamente a feliz término término de proyecto y el primer paso para llegarlo a concretar así es que bueno pues esperemos que Dios nos dé vida para poder hacer muchas otras cosas más y compañeros ustedes y bueno pues seguiremos trabajando Ramón muchísimas gracias por tu apoyo no pues gracias a ti también y gracias a Marco oye Marco pues dinos unas palabras pues tú eres el enlace eso sí muchísimas gracias pues estamos en el piezo de algo maravilloso esto es cierto que casi casi por casualidad se dio pero así son los milagros que caray felicidades a todos gracias pues muchas gracias gracias a a Evelyn gracias a Male gracias a Juanjo a Javier y a mi querido amigo Ricardo y gracias a usted que nos está viendo a través de la televisión y ya sabe que le vamos a traer grandes sorpresas ¿verdad? a través de estos proyectos y bueno pues el tiempo en televisión se nos fue como algo así es que pues les dejamos en interrogancia muchas muchas cosas para ustedes pero ¿saben qué? con el amor con la pasión con que estos hombres y estas bellas mujeres de aquí del municipio le han puesto a este proyecto así como lo ha abrazado el municipio yo creo que va a ser todo un éxito les deseo mucho éxito así será muchas gracias hasta luego gracias Ramón pues gracias a ustedes gracias Ramón gracias muchas gracias gracias a ustedes y continúa su programa fin de semana Arximar Supermercado es el concepto de una gran tienda de autoservicio moderno ubicada en el centro comercial de tradición contamos con una gran variedad de frutas y verduras de la mejor calidad con amplio surtido de navarrotes semillas lácteos refrescos cervezas cristalería ferretería desechables y todo lo que usted requiera y el salón de vinos y licores Bonanza jueves y viernes son días de Arximar con precios muy atractivos y rendidores para la economía familiar de precios calidad y servicio ni hablar es el sello que nos distingue visítenos en calle de Hidalgo 125 centro de Jilotepec La Covacha el mejor restaurante de mariscos en Jilotepec te ofrece exquisita botana pescado zarandeado camarones al aguachile al coco enamorados y cordon blue también puedes disfrutar la exquisita mariscada caliente y la machaca con camarón y merlín caldo largo quesadillas de chorizo y camarón los mariscos que usted come hoy durmieron en el mar ayer reserva para tus fiestas y comidas de fin de año contamos con facturación y música en vivo te esperamos en la covacha donde atenderte es un placer accesorio remo lo espera en su nueva y única dirección ubicada en carretera Jilotepec San Francisco calle de Gardenia número 22 esquina Azucena Colonia Javier Barrios y como siempre le ofrecemos el mejor surtido y precio de todas las marcas para su auto camioneta o camión pregunte por las ofertas y promociones que le ofrece accesorio remo visítalo ya usted que fabrica y confecciona prendas de vestir con estambre ya está en Jilotepec la mejor materia prima estambre santalicia para la elaboración de suéteres mayones guantes gorras y más contamos con gran variedad de colores en hilos calibres 1.30 y 2.30 calidad y precio ni lo dude solo en estambre santalicia lo esperamos en Emiliano Zapata y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo y Constituyentes Amén. 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 Arte 7 de Jilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios como impresión en diferentes sustratos, señalización y tematización de espacios venta de laminados plásticos, cintas adhesivas doble cara vinilos, lonas y otros materiales en distintas calidades y precios amplio surtido de tapices decorativos panel de aluminio, foam board, entre otros materiales diseño industrial, diseño gráfico e impresión de tazas, playeras y termos ven a conocernos, estamos ubicados en Avenida Guerrero número 185 frente a la Plaza Punto de Encuentro Arci Club y Arci Plaza Comercial dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios gran surtido de productos el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa zona de verduras y frutas de primera calidad ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios además contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes visítenos y se convencerá estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100 de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche Arci Club la gran supertienda en Gilotepec el estudio de arte y ballet con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop abre nuevas disciplinas lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández picanpeón mundial de pole dance Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales todos nuestros instructores están certificados contamos con asesoramiento nutricional estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes El Tiburón Jarocho, restaurante de mariscos te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle ancas de rana al mojo de ajo camarones enchilpallados mojarra a la veracruzana huachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa sabana jarocha mar y tierra camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos todos los viernes delicioso buffet con más de 20 platillos te esperamos en carretera México-Querétaro kilómetro 75 en Tepeji del Río ¿qué esperas? ven al Tiburón Jarocho y disfruta de los manjares del mar Música Amigos de fin de semana, yo soy Julio Morones y esto es Jardín Central Esta sección donde le traemos parte del talento de aquí de Gilotepec Y bueno, en esta ocasión estamos con Brian Rodríguez, un cantautor Vamos a conocerlo Brian, ¿en qué momento empezaste en esto de la música? Bueno, pues básicamente esto trae de cuando, desde muy pequeño realmente Yo recuerdo que tenía 6, 7 años y yo veía a los artistas en la televisión O simplemente veía como mi mamá escuchaba música y a mí eso me llamaba mucho la atención Cuando tenía 10, 11 años más o menos, yo le decía a mis papás Quiero aprender a tocar la guitarra Y ellos pues no había esa facilidad de adquirir el instrumento Y pues no pude en ese momento iniciar con ese aprendizaje que quería llevar a cabo Sino hasta que cumplí los 12 años Mi papá en un viaje de su trabajo compró una guitarra Mi primera guitarra, esta la compró en Paracho, Michoacán Recuerdo que empecé, realmente no tuve maestro de música ni nada Aprendí solo a tocar la guitarra viendo en internet videos, sacando hojas Y pues relativamente fue muy divertido porque yo mismo llevaba a cabo mi aprendizaje Y también fue en un lapso, creo, considero yo muy corto Fueron más o menos dos meses que tuve que pasar día con día ensayo Para poder aprender a tocar la guitarra Además de la guitarra, ¿tocas algún otro instrumento? Este, sí, llevo a cabo también el piano Y este, hago por ejemplo adornos o alguna que otra canción Pues sí la puedo tocar en el piano Ok, te hemos visto tocar en la calle, en restaurantes, en el mercado ¿Qué tan complicado es hacer que la gente pues conozca tu música O tu forma de tocar, de cantar? Bueno, pues de instancia lo primero, lo primero pues es quitarse uno la pena consigo mismo Creo que yo siempre he considerado que ganarse un peso honradamente Es mejor que, no sé, robar o cosas así Yo en este caso tomé la música como un medio para, pues para trabajar Para conseguir ingresos y así mismo pues pagar mis estudios Y llevarle a música a la gente pues es, este, buscarle qué género les gusta más Aquí en Gilotepec podemos ver a mucha gente que les gusta género de banda El género norteño, algunos otros cumbia Y yo trato de ser un poco más versátil que otros cantantes que podemos ver Yo por ejemplo llego a un lugar y dicen, no, en el pedir está el dar Yo llego y me comporto de una manera pues tranquila La gente se da cuenta que uno está trabajando, está siendo justo Y pues ya intento hacer de mejor manera mi trabajo Y a la gente le gusta eso, que uno sea honesto Que haga bien su trabajo y a su vez pues, este, me apoyan en ese sentido Bueno, Brian, nos comentabas sobre la versatilidad Pero a ti, ¿qué género es el que te gusta más? Bueno, en lo personal, a mí me gusta mucho el género de la balada romántica Yo desde chiquito, pues escuchaba a mis padres, este, grupos muy conocidos Los Temerarios, este, Los Acosta, Brindis Grupos que dedicaban pues sus letras románticas Y a su vez pues con un mensaje en esas mismas canciones ¿Se podrá decir entonces que esas son tus influencias musicales? ¿O actualmente ya tienes otras influencias? Pues no, realmente mis influencias o la inspiración para empezar en la música De momento pues fue mi familia Pero hablando musicalmente, pues fueron estos grupos de música romántica Pues en exclusiva Los Temerarios, que son los que más escuchaba a mis papás ¿Aquí en Gilotepec, en qué foros o en qué parte te has presentado? Me he presentado pues en el Auditorio de San Pablo He estado también en eventos del Día del Padre, de la Madre Eventos de las secuoyas incluso Y pues de verdad ha sido muy buena la respuesta de la gente En cuanto a esas presentaciones en las que he estado Ok, en tu faceta como autor ¿Cuántas canciones tienes de tu autoría? ¿Y en qué te inspiras para crearlas? Bueno, relativamente son muy poquitas Pero sí llevan un mensaje consigo La primera canción que yo compuse Se la compuse a mi papá Porque, bueno, mis papás se separaron hace mucho tiempo Nosotros radicábamos en Ecatepec Cuando nosotros llegamos aquí Y pues a mí me quedó como que esa Esa manera de no poder expresar lo que sentía Con ese hecho que había pasado en mi vida Y yo le escribo esta canción a mi papá Que se llama La Historia de un Padre Es importante, bueno, ahorita que nos comentabas Que tu carrera fue como más empírica ¿Es importante realmente el estudio? ¿O sí crees que se puede aprender y cantar y tocar Sin necesidad de tener un conocimiento? Bueno, pues como todo, ¿no? Creo yo que estudiar, pues, te enseña desde la teoría Y te fomenta para que tú sigas practicando En este caso, pues yo aprendí teoría Pero no con un maestro como tal Con un aprendiz Simplemente yo adquiría el conocimiento Y yo lo llevaba, pues, a cabo Por medio de la práctica Pero, pues, las dos se llevan Tanto que a uno le gusta la música, por ejemplo Tanto como saber la teoría Pues es muy importante ¿Al día cada cuánto ensayas? Bueno, realmente voy a la escuela por las mañanas En las tardes, pues, yo me dedico a trabajar Como mencionabas tú Cantando en la calle O algunos otros eventos Entonces, pues, ya en lo que voy cantando Ya es parte de mi ensayo Y luego llego ya a su pobre casa Y estamos ensayando canciones nuevas Para ir cambiando Para que la gente no... Pues, considere que voy cambiando mis canciones Y vaya siendo más versátil El número de canciones que llevo a cabo Básicamente estoy ensayando Cuando llego a casa Que es como a las 8 Como de 8 a 10 y media, más o menos Este, pues, la música es algo que me gusta Y siempre, casi siempre la llevo a cabo Bueno, ¿y qué tan complicado es hacer que la gente Conozca tu música aquí en Gilotepe? ¿Cómo la posicionas? ¿Redes sociales? ¿Cuentes con algún demo? Bueno, pues, aparte de las canciones que he compuesto Por ejemplo, a mis compañeros A mis familiares Les he mostrado esas canciones Te digo, yo me baso Del género que más escuchamos aquí en Gilotepec La banda es un género que recibe Pues, en su mayoría la gente de aquí Trato de componer las canciones Pues... Inspirándome en... Pues, básicamente En los sentimientos como el amor O no sé, lo que vivimos muchos jóvenes ahorita Al noviazgo Y darle a conocer ese mensaje a la gente Pues es, yo creo, muy importante Y a lo mejor puede llegar a traerles bellos recuerdos en las etapas de su vida ¿Hay apoyo por parte del ayuntamiento a la música aquí en Gilotepec? Bueno, en lo personal, pues conmigo no Pero creo que sí el ayuntamiento de Gilotepec está apoyando muchísimo a muchos cantantes Que yo, pues, se conozco desde antes de haber empezado Que los he visto y ahora veo que Gilotepec los está apoyando mucho Este canal, pues, realmente también está fomentando a personas como yo Que estamos, pues, tras un sueño Porque realmente es un sueño que todos queremos cumplir, esto de la música ¿Perteneces a alguna agrupación aparte de este proyecto que tienes de solista? Actualmente no Bueno, ya he participado en dos grupos Estuve en alguno que se formó en la preparatoria donde yo estudio Con los jóvenes tocábamos música igual versátil Como ya he mencionado de los géneros de cumbia, norteña y, bueno, de todo, en fin Ese grupo tenía el nombre de Los Pepes Éramos seis integrantes y, pues, nos estaba yendo muy bien Y nada más que, pues, toda esta cosa del estudio y todo eso Pues fue por ahí, pues, descontinuando nuestro trabajo Y ya no se pudo realizar Y estuve en otro grupo Y este se llamaba, tenía el nombre de Grupo Legado Estábamos en San Pablo, a la altura del Pedregal Igual era un grupo muy versátil Participamos en la feria del año pasado Nos fue muy bien igualmente Pero ya, pues, las cuestiones de mi estudio Y algunos de ellos por sus trabajos Tampoco lo pudimos continuar ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Tocando en eventos grandes? ¿O así al público en la calle? Pues, como todo Para mí, cantar a ya sea poquita o mucha gente Para mí es muy importante Porque, bueno, de entrada, pues, yo empecé cantándole a mi familia Después ya un grupo de dos, tres personas Y, pues, con el paso del tiempo, pues, ya hemos cantado en eventos Pues, por decirlo, en su categoría de grandes Pero para mí, pues, lo siento igual Para mí es el mismo grado de importancia Tocar en un evento para poquitas personas O para un número mayoritario Simplemente estás atrapada en mi mente Lástima que no pude retenerte ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que te ha dado la música? Bueno, pues, creo yo que en todas mis presentaciones Que han sido muy poquitas Pero yo las considero grandes Porque, bueno, la gente siempre ha apoyado A que estas mismas valgan la redundancia Se hagan grandes Hacen, pues, gritan, bailan De todo Y creo que, pues, así como tal La felicidad más grande que me ha dado la música Es conocer a mucha gente Y recibir su cariño Su afecto En cierta parte su respeto Y, pues, el reconocimiento que hacen Por ejemplo, cuando me ven en la calle Y, pues, yo los saludo Ellos me saludan Y tenemos esa conexión Y, pues, creo yo que tener tantos amigos Ha sido la mayor bendición que me ha dado la música Ok, por último Tus redes sociales Tus teléfonos para contrataciones Bueno, pues, a la altura de WhatsApp Tenemos lo que es mi número personal de teléfono Este es 55-4507-7636 Y estamos en Facebook como Brian Rodríguez Así me pueden encontrar Está una foto de ahí de una de mis presentaciones Igual si gustan darle like a los videos A las fotos y todo lo que se encuentra ahí Igualmente, pues, algunos más teléfonos De presentaciones y para contratos Están en la página Pues, muchas gracias, Brian, por esta entrevista Y, bueno, seguimos en Jardín Central No se pierdan la próxima semana Donde seguimos descubriendo el talento De aquí de Gilotepec Bueno, ya para despedirme Quisiera agradecer a la producción Del señor Ramón Blanco Por esta oportunidad A ustedes en sus casitas Que, pues, gracias a ustedes Y a su apoyo Estamos cumpliendo muchísimos sueños De veras, de todo corazón Gracias Quiero enviarles saludos a mi familia A mis amigos Compañeros de la escuela Arriba la preparatoria anexa Muchísimas gracias Síganla pasando bonito Mi nombre es Brian Rodríguez Y esperemos vernos pronto Gracias La estrella de Arci Club Sigue brillando con gran intensidad Atendiendo al comercio Y al público en general Gracias a su preferencia Hemos crecido en capacidad Servicio Surtido Y mejoramos los precios En Arci Club Almacén de abarrotes Vinos y semillas Manejamos mayoreo y menudeo En todos los productos Que ofrecemos También en vinos y licores Que ponemos a su disposición En nuestro salón El Gran Chaparral Visítenos en Francisco y Madero Número 2 De lunes a domingo De 7 y media de la mañana A 8 de la noche Arci Club Para servir al comercio en general Y a las amas de casa ¿Estás cansado de padecer Alguna enfermedad Y no encuentras la solución? Ahora existe Biomagnetismo La terapia alternativa A base de imanes Que regula el pH De tu cuerpo Y de esta manera Elimina virus Bacterias Hongos Y parásitos Mejorando de manera Extraordinaria tu salud Y brindando La energía Que tu cuerpo requiere El par biomagnético Es un método De diagnóstico Tratamiento Y curación De un sinfín De enfermedades Restablece tu salud Y disfruta la vida El Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral CADI Es la institución Que promueve Una conciencia de respeto El desarrollo Del razonamiento lógico Y de la inteligencia emocional En los estudiantes Familiares Y personal de la institución Valorando Valorando Reconociendo Y respetando Las propias formas de ser Y las de los demás Para formar seres humanos Con grandes fortalezas Y libertad de pensamiento Tus hijos Merecen una educación De calidad Centro de Aprendizaje Y Desarrollo Integral Lo mejor en Jilotepec Para conocedores Se ofrecen Hermosos cachorros De raza San Bernardo No dejes pasar La oportunidad De adquirir Estas bellas mascotas Son encantadores Más información Al teléfono 55 22 99 27 76 Hola que tal mi gente De fin de semana Sean ustedes bienvenidos A una emisión más De su sección Atención psicológica En la cual Por favor no vamos a tratar Un tema muy especial Ya que estamos en fecha de vacaciones Y por eso le pregunto A las invitadas Del día de hoy ¿Verdad que es bonito Salir de vacaciones? Sí Para mí también Es muy bonito Porque tenemos Bastantes cosas Bastantes expectativas Bastantes ideas Bastantes planes Que tenemos para hacer En vacaciones Como cuáles Yo quiero que ustedes Me compartan Y le compartan A la gente Que nos vea A los demás compañeros De ustedes O a todos los estudiantes Trabajadores Y demás que salen Y salimos de vacaciones ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son sus planes De ustedes? Jessy Pues no sé Salir con amigos Con la familia Tomar unos tragos Desvelarte Porque cuando estás En la escuela No puedes desvelarte Cosas así El hecho de desvelarte Es lo importante ¿No? Porque te puedes levantar Hasta la hora que tú quieras ¿O no Mercedes? Sí, claro Aparte pues Haces lo que tú quieres No te preocupas Te olvidas de las personas Que puedes Por ejemplo La escuela Las tareas Todo eso Te olvidas de las tareas Los trabajos Los proyectos Las investigaciones Y de las caras Que no quieres recordar Porque a poco No les ha pasado Que estamos en un salón de clase Y tenemos a personas Que son agradables Pero otras que las tienes Así al lado Y dices, ay otra vez Esta persona Con sus comentarios ¿No? Y es más Llegas a la escuela Y dices, otra vez Lo voy a ver O te lo encuentras En el trayecto Y dices, por fin Me voy a olvidar De esa cara ¿No? Esa es una de las ventajas Que tenemos al salir De vacaciones Otra ventaja Mayra Otros planes que tú tengas Ah, otro sería Trabajar Tener mi propio dinero Para poder salir Como usted lo mencionaba El de descansar De los maestros De algunos maestros De algunos compañeros Descansar de mí ¿Por qué? Usted solito se descarta Ale, ¿qué más Ale? Olvidarse de Pues como habían dicho ya ¿No? Olvidarse de todas las personas Que te caen mal Que ya no quieres ver Y olvidarte de ciertas Responsabilidades de la escuela De que hay la tarea De que hay este trabajo De que hay este maestro Me está presionando con esto Y pues ya Sino que ya las vacaciones Son más así como de ya Bien padre, ¿no? Divertirte Fiesta, amigos, primos Y todo Y salir y Visitar lugares Y así Y todo eso es muy padre Sí, es muy cierto A veces el salir de fiesta Pero a veces pasa Que cuando O más bien Vamos a empezar a comentar ¿Qué es lo que hacemos Cuando salimos de fiesta? Porque cuando estamos En un tiempo De escuela y demás Pues sí, a veces Llegamos a salir Pero el tiempo es limitado ¿No? Y cuando sabemos Que el tiempo es ilimitado ¿Qué es lo que hacemos En esas fiestas? Por ejemplo Ir a nadar Extender la fiesta Hasta la noche Hacer cosas como Lunadas O cosas así Nos excedemos Menciona Ale Sí, Ale ¿Por qué te excedes? O sea que eres Bien excesiva, ¿verdad? No, no soy excesiva Pero o sea que ya Todo lo dejamos así No preocuparnos Tanto por el mañana De ir a la escuela Sino que ya de Ah, no pasa nada Hay que seguirla Además mañana no hay clases No hay escuela Todavía hay que disfrutarla ¿No? La pura fiesta La pura party con Ale Mercedes, ¿qué más? ¿Qué otros planes A veces se pueden realizar O se pueden proyectar Para vacaciones? Pues sí, precisamente O sea salir a explorar nuevos lugares Como que todo el Dices que todo el dinero Que juntaste en ese tiempo Que estuviste trabajando Estudiando Pues lo vas y lo gastas Pero no te duele tanto Porque lo vas disfrutando Es un gusto que te estás dando Eso sí, también es cierto El trabajar, tener tu dinero Y gastarlo en lo que tú quisieras ¿No? ¿Qué más Mayra? Algo que a mí Yo disfruto hacer Es visitar a mi familia Ver a familia que no he visto Hace muchísimo tiempo Y compartir momentos con ellos Nuevamente Y me llena de emoción Es algo que disfruto Yo también he escuchado Que de repente hay gente Que dice No, pues se llegan vacaciones Y yo salgo Salgo lejos Y hay otras personas Que dicen No, yo me quedo en casa Y a veces he escuchado Esa doble comentario De hecho El hecho de que no salgas Pues te vas a aburrir ¿Para qué son vacaciones? Y vas a estar en casa ¿De ustedes alguna que salga Y alguna que se quede en casa? ¿Hay alguien aquí? Yo A ver, platíqueme ¿Cómo es su experiencia? Yo me quedo en casa Y en ocasiones así Pero nada más de dos días Así de Ay, todo un mes Salir de vacaciones Pues realmente no Y la mayor parte De mis vacaciones Me la paso en mi casa Recogiendo mi cuarto La casa Y qué hacer Es que luego Las mamás nos mandan a hacer ¿Pero lo haces Por tu propia voluntad? ¿O porque te lo dice tu mamá? Porque ese es otro tema Al cual vamos a entrar ahorita Pues porque mi mamá Pues porque mi mamá me manda Pero igual porque yo lo quiero hacer No, o sea También le tengo que ayudar Es mi mamá Y le tengo que ayudar Muy bien Mercedes También tú te quedas ¿Verdad? En casa Sí, pero pues igual Por mi cuestión Que soy mamá Pues igual Pero pues también Ese tiempo lo disfruto Para pasar con mi hija Pero pues igual Que hacer es de que Ve a la tienda Que ahora ayúdame con esto Y así pues Es a veces un poco fastidioso Porque son vacaciones Y es como para que me libre Un poquito de eso Y ahora las personas Que sí salen Quiero pensar que son Ustedes dos Sí Cuando salen ¿A qué tipo de lugares Les gusta salir? ¿Qué es lo que normalmente hacen? ¿Cómo se divierten? Pues a mí Hay muchas personas Que en vacaciones Les gusta la playa A mí me gustan mucho Los lugares rústicos Donde haya cosas pasadas Y arqueologías Así Pues en la escuela Tenemos muchos Que ya han pasado Por mucho tiempo Recordemos el caso De Nachito No, yo sí soy de las personas Que salen a la playa Me encanta solearme Salir y conocer nuevas playas Eso es algo genial Para mí Eso mencionaba yo Que cuando salimos Y retomando las palabras Que decía Alejandra Cuando nos quedamos en casa A veces pensamos Que vamos a estar de vacaciones Pero no Realmente vamos a un crucero ¿No? Cruzas a la cocina Cruzas a la sala Cruzas al cuarto Porque nos mandan precisamente A dar la ropa O a diferentes actividades Por las tortillas Por las tortillas Precisamente eso es lo que Quiero preguntar ¿Qué pasa cuando de repente Creo que todos nos hemos quedado Sin salir en alguna ocasión? O en este caso No hay alguna razón Para quedarse en casa Y pensamos que vamos a estar A nuestras anchas ¿No? Pensamos que todo el día Vamos a estar acostados Viendo la tele Viendo películas Jugando O estar con la familia O en este caso Estar con los hijos Y no es así ¿Qué es lo que sucede? Para empezar Yo no me puedo levantar tarde O sea Yo me levanto a las 9 de la mañana Y mi papá ya está ¿A qué hora te vas a levantar? El sol hasta que no te pegue En la boca Te levantas Y eso es algo molesto Pero pues ¿Qué quieres hacer? Tienes que obedecer Aunque te levantes A hacer nada Aparte No sé si les sucede Estás en la escuela Y tienes un sueño Para levantarte Pero estás a vacaciones Y a las 6, 7 de la mañana Estás despierto ¿No? A ver Ale Platícanos ¿Qué más te mandan a hacer? ¿Qué más te dice tu mamá Que hagas? Es el momento ¿Qué mala? No pues nada más ¿Qué mala tú digo? No es que realmente Mi mamá no es así Por ejemplo Si me despierto tarde No importa No pasa nada Pues ella entiende De que son vacaciones Y que yo puedo despertarme tarde Pero ya en el resto del día Pues obviamente Tengo que hacer algo Como ayudarle No sé A veces hacer la comida O ir por las cosas Para la comida O así Pero no realmente estar Porque es que luego Te cansas de estar acostada Viendo la televisión Todo el día Realmente es aburrido Y hasta luego La cabeza te duele De estar todo el día acostada Y pues obviamente Esas Como tal Vacaciones Vacaciones Pues no son Pues igual Bueno igual Así de que voy por las tortillas De que ayúdame a levantar la mesa O pon la mesa Pero igual Cuestión así De levantarme tarde Pues como mi hija Es un poquito Igual de floja que yo Pues entonces Nos levantamos Bueno más bien Yo me levanto A la hora que ella se despierte Y pues no hay problema Por eso Pone de pretexto La hora de su hija ¿Ya vieron? Jessy Pues yo creo que Resumiendo lo que dicen Mis compañeras Nos volvemos como Que la chacha de tiempo Completo de nuestros papás Y de nuestra mamá Porque si es en la mañana Que te toca Lavar los trastes Que si es en la tarde Tienes que recoger la mesa Que si es en la noche Bueno no sé Recoge la casa O algo así Pero Trapea Pero siempre Todo el tiempo Tienes algo que hacer Con las mamás Y aparte es cuando Las reglas Más salen a relucir No sé si les pasa Estás en vacaciones Y piensas que no tienes Un horario fijo Y que a cualquier momento Del día vas a salir O puedes salir Y cuando tú tienes La idea de salir ¿Qué te dicen? No sales Hasta que qué Hasta que recojas tu cuarto O hasta que hagas Un quehacer al que te mandó Hasta que trapees O saques lo que O vayas por lo que te pedí Hasta que te bañes No, no Jessy Ya eso ya es otra cosa Jessy Ya saliste ayer Hoy no sales Espérate Igual cuando quieres salir Y de repente tú piensas Que puedes utilizar cualquier cosa No sé A los hombres nos pasa Con el coche De repente dices Ah pues ya me voy Y te dicen Hasta que lo laves Pues ya lo lavas Y todo Y te dicen No es que Qué crees que voy a salir Y ya lo lavaste Lo limpiaste y todo Y al final te quedas Sin salir Cambian tus planes Entonces tu tiempo Y tu espacio O tus planes Tus mismos planes Ya no dependen tanto de ti Sino de tu propia familia Que dispone de ellos O no sé Yo conozco a familias No sé si sea el caso Que se llegan los días domingo Y entonces Misa Tú ya tienes tus planes Ya quedaste a cierta hora Con alguien Y ya vas de salida Ya te vas a despedir Y te dicen ¿A dónde vas? ¿Vamos a dónde? A misa A misa y a dormirnos Bueno a algunos ¿A qué otra cosa O cómo De qué otra manera Rompe con nuestros planes? Con la familia Con algún familia Acerca Que por ejemplo En mi casa Son los abuelitos De que todos los domingos No hagas ningún plan O si tienes Lo más corto posible Porque es de ley Que tienes que ir Con tus abuelitos Mejor llévate a la persona Con tus abuelitos Sería muy bien ¿Qué más puede ser? Ay no sé A ver dime un ejemplo Otro ejemplo Que ya cuando vas de salida Y te dicen ¿Sabes qué? No, regrésate Porque tienes que primero Ir a X mandado Tienes que traer Algo de la tienda Es más El típico ejemplo Que nos pasa a todos Cuando nos vamos A sentar a comer ¿Ibas a decir algo? No Cuando nos vamos A sentar a comer Bueno El resto de la familia Y tú ya te vas Ya estás con un pie afuera Y te dicen No, regrésate Y tú piensas Que es algo importante Y te dicen No, no Te dicen Es que traigo un refresco Porque nos hace falta Para comer Y entonces Haces tu coraje Haces tu berrinche Vas a la tienda Todo mal Y ya lo dejas Y todavía te dicen Bueno, pero no te tardes Sé que ya te queda Cierto tiempo Te quitan el tiempo Del que ya te dieron No, también Cuando pides dinero Y te dicen Sí, pero Ve a la tienda primero Por esto y por esto Y ya te puedo dar dinero De ahí Y entonces también Como que te hacen perder el tiempo Y tienes que ir más a fuerzas Porque pues lo necesitas El dinero Nos volvemos esclavos ¿O no, Jessy? Pues sí Yo también Otra cosa que pasa Es por ejemplo Los domingos Lo vuelves a usar En la siguiente semana O en los próximos días Y ya no tiene nada Y otra vez Lo tienes que hacer Pues bueno Estas son algunas De las cosas Actividades Curiosidades Que pasan en vacaciones Cuando anhelamos Precisamente de salir Pero a veces Terminamos arrepintiéndonos De estar ya de vacaciones Yo espero chicas Que no se aburran Que se diviertan mucho En este periodo de vacaciones Que lean mucho La verdad también No, la verdad No, la verdad no La verdad es que se diviertan mucho Que salgan Que estén con su familia Que disfruten Que se olviden un poquito De la escuela De los compañeros Que a veces no son tan agradables De todo Olvídense de todo Sí, quédense con los bonitos recuerdos Y quédense con esas bonitas Vivencias y experiencias Alguien de ustedes No sé si tenga algún comentario Algún mensaje Algo que quisiera decirles A la gente que está de vacaciones No No, ya les surge Por salir de vacaciones Pues bueno Es así como llegamos Al cierre de una emisión más En su sección Atención psicológica Yo espero que te hayas divertido mucho Te hayas reído mucho Como nosotros Te hayas identificado Con algunas experiencias Que estuvimos platicando Y mencionando Y que al final de cuentas También tú te olvides Si estás de vacaciones O estás por salir Que te olvides De aquellas malas experiencias De aquellos malos momentos Que te olvides de la escuela Sí, ahorita sí es momento Para que no hagas caso A todos los consejos Que te dan Sino para disfrutar Tu momento Tu espacio Y todo esto De una manera responsable Y sana Pues bueno No me queda más Que agradecerte Agradecer que te hayas tomado El tiempo y el espacio Para ver este video Recuerda si te gustó Recuerda compartirlo Y también recuerda Seguirme a través De las redes sociales Que van a estar apareciendo En Facebook Recuerda como Edgar Cabrera Y en Twitter Como Arroba Cabrera Guión bajo oficial Arximar Supermercado Es el concepto De una gran tienda De autoservicio moderno Ubicada en el centro comercial De tradición Contamos con una gran variedad De frutas y verduras De la mejor calidad Con amplio surtido De navarrotes Semillas Lácteos Refrescos Cervezas Cristalería Perretería Desechables Y todo lo que usted requiera Y el salón de vinos Y licores Bonanza Jueves y viernes Son días de Arximar Con precios muy atractivos Y rendidores Para la economía familiar De precios Calidad y servicio Ni hablar Es el sello Que nos distingue Visítenos en calle De Hidalgo 125 Centro de Jilotepec La Covacha El mejor restaurante De mariscos En Jilotepec Te ofrece Exquisita botana Pescado zarandeado Camarones Al aguachile Al coco Enamorados Y Cordon Blue También puedes disfrutar La exquisita mariscada caliente Y la machaca Con camarón Y merlín Caldo largo Quesadillas de chorizo Y camarón Los mariscos Que usted come hoy Durmieron en el mar ayer Reserva Para tus fiestas Y comidas De fin de año Contamos con facturación Y música en vivo Te esperamos En la Covacha Donde atenderte Es un placer Accesorio Remo Lo espera en su nueva Y única dirección Ubicada en carretera Jilotepec San Francisco Calle de Gardenia Número 22 Esquina Azucena Colonia Javier Barrios Y como siempre Le ofrecemos El mejor surtido Y precio De todas las marcas Para su auto Camioneta O camión Pregunte por las ofertas Y promociones Que le ofrece Accesorio Remo Visítalo ya Usted que fabrica Y confecciona Prentas de vestir Con estambre Ya está en Jilotepec La mejor materia prima Estambre Santa Licia Para la elaboración De suéteres Mayones Guantes Borras y más Contamos con gran variedad De colores En hilos calibres 1.30 Y 2.30 Calidad y precio Ni lo dude Solo en Estambre Santa Licia Lo esperamos En Emiliano Zapata Y Constituyentes Colonia Cruz de Dendo Cruz de Dendo ¡Suscríbete al canal! 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 Arte 7 de Gilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios, como impresión en diferentes sustratos, señalización y tematización de espacios, venta de laminados plásticos, cintas adhesivas doble cara, vinilos, lonas y otros materiales en distintas calidades y precios, amplio surtido de tapices decorativos, panel de aluminio, foam board, entre otros materiales, diseño industrial, diseño gráfico e impresión de tazas, playeras y termos. Ven a conocernos, estamos ubicados en Avenida Guerrero número 185, frente a la Plaza Punto de Encuentro. Arci Club y Arci Club y Arci Plaza Comercial, dos estrellas, representan crecimiento y fortaleza comercial. Es el concepto de un gran centro comercial con todos los servicios, gran surtido de productos, el amplio salón de vinos y licores La Ponderosa, zona de verduras y frutas de primera calidad. Ferretería, farmacia, cremería, salchichonería, abarrotes y todos los servicios que usted necesita. Todo con el sello de atención, surtido y los mejores precios. Además, contamos con un gran estacionamiento para comodidad de nuestros clientes. Visítenos y se convencerá. Estamos ubicados en Guerrero Oriente 1100, de lunes a domingo de 7 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Arci Club, la gran supertienda en Jilotepec. El estudio de arte y ballet, con 38 años de experiencia en las disciplinas de ballet clásico, hawaiano, taitiano, danza árabe, hindú, jazz, tap y hip hop, abre nuevas disciplinas. Lo más nuevo en fitness como es circuito aéreo, pole dance, danza aérea y zumba en jumping. Contamos con la instrucción y asesoría de Dante Hernández, picanpeón mundial de pole dance. Marielena Tavares, importante instructora a nivel internacional. Roberto Alfredo Méndez, bailarín clásico graduado con honores en la Royal de Londres. Y la doctora Teresita de Jesús Benítez Osorno, certificada en danzas orientales. Todos nuestros instructores están certificados. Contamos con asesoramiento nutricional. Estudio de arte y ballet, experiencia y prestigio a sus órdenes. El Tiburón Jarocho, restaurante de mariscos, te ofrece una variedad de platillos como langostinos al chipotle, ancas de rana al mojo de ajo, camarones enchilpallados, mojarra a la veracruzana, huachinango empapelado y las exquisitas especialidades de la casa, sabana jarocha, mar y tierra, camarones enamorados y el sensacional molcajete de mariscos. Todos los viernes, delicioso buffet con más de 20 platillos. Te esperamos en Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. ¿Qué esperas? Ven al Tiburón Jarocho y disfruta de los manjares del mar. Hola amigos de fin de semana de Canal 14, aquí es su astronomía, su astrólogo consentido. Un saludo al licenciado Osvaldo, al licenciado Gustavo, a la licenciada Rosy, a todos los que me han dicho, échame el saludo por favor, que aquí estamos viéndote a George, nuestro amigo George que anda viajando de aquí para allá. Ok, Aries, ¿qué nos está diciendo? En esta temporada vas a tener que estar tranquilizándote tus ímpetus, viene el amor de tu vida, viene el equilibrio, el equilibrio. Oigan, andamos muy trabalenguados, pero eso es lo que tenemos que hacer, estar siempre fuertes, equilibrados. Tauro, ¿qué nos está diciendo? Tauro, la fortaleza interior está viniendo, vas a estar firme en lo que tú quieres, feliz en lo que tú deseas y hecho en lo que tú estás haciendo. Y sigo trabalenguándome porque estoy muy contento de estar con ustedes en esta nueva vista panorámica. ¿Qué nos está diciendo? Gémenis, Gémenis, otra vez estamos con el manejo de las trabalenguas. Tu dualidad te va a causar problemas porque estás dando una cara en un lado y la otra cara en el otro. Tienes que ser firme en un solo manejo, en una dirección. No tienes que estar jugando ni de un lado ni del otro lado, mi buen aire de Gémenis. Cáncer, cáncer. Ahorita estás como que muy feliz, muy equilibrado, te vas al cine, te vas con tu pareja. Ahorita estás manejando los negocios muy bien. Ahorita es la luz de tu brillanteza. Ahorita tienes que incluir mi buen amigo del cáncer. Ay, se nos cayó estos baburos, no es cierto. ¿Qué pasó? Se nos cayó una carta secreta que nos está diciendo el signo de Leo. ¿Qué está diciendo Leo? Leo nos está diciendo que tienes que ser firme en las cuestiones del trabajo, el dinero y las deudas. Tienes que cobrar, no ser como Electra ni como ciertos, ya estoy dando comerciales, como ciertas tiendas que están cobre y cobre y friegue y friegue. Si tú no quieres estar así, ponte uso en tus negocios. ¿Qué nos está diciendo Virgo? La paz, la espiritualidad, el manejo del gurú. Es el momento que estés ahorita fuerte y firme. Con esa tierra que va a llevar a muchas cosas adelante. ¿Qué nos está diciendo Libra? La compensación de tus actos no es lo que vas a juzgar a los demás. Vas a ser ahorita una persona que va a estar juzgando pero no seas tan duro. Sé un poquito empático a los demás, mi buen amigo. ¿Qué nos está diciendo Scorpion? Otra vez el campeón se cayó. Scorpion nos está diciendo tienes que tener mucho cuidado con la gente que nada más está friegue y friegue. Se sigue cayendo. Es el duendecito que nos está diciendo Scorpion. Pórtate bonito, tienes que estar bien. Ok. ¿Qué te está diciendo? Sí, se está portando mal. Ok. Ya no te portes mal. ¿Qué nos está diciendo nuestro buen Sagitario? Tienes que seguir viviendo la vida, seguir adelante, seguir con las cosas. Es un cambio de vida, a lo mejor un cambio de casa, un cambio de pareja. Un cambio que te está dando el karma y el dharma. Tienes que buscar lo que quieres en tu propia vida. Tienes que estar alegre. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué? ¿Nos dice Capricornio? Ah, Capricornio. Bueno, ahorita tienes que buscar el chamba, el lugar, las cosas, lo que tú tanto deseas, lo que tú tanto quieres. Ahorita es el momento que el nuevo trabajo llega o las expectativas de trabajo están llegando muy a tu buen camino. ¿Qué nos está diciendo Acuario? Acuario, el aire, el aire, los vientos están llegando proporcionados a tus deseos y a tus casas, a tus cosas y a tu casa, ¿no? Tienes que estar muy equilibrado y muy contento porque estos vientos están trayendo la paz y la madurez que tanto deseabas. Piscis, 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 ¿qué tienes que hacer? Estarte más tranquilo, malo, estás muy acelerado. Tienes que estar tranquilo con tu familia, con tu gente. Te llegas a aburrir muy rápido, no te aburres de las cosas, busca una afición, algo bonito, algo que te guste y que no te tenga estancado. Ahora mi consejo de todos, un baño, un bañito me gustaría de tres lociones, lavanda, me gustaría hierbabuena y naranjo para que la suerte le siga cayendo cada tercer día. La locione una agüita templada, una cubetita me lo echo en las mañanas cada tercera día y voy a estar súper. La estrella de Arciclub sigue brillando con gran intensidad, atendiendo al comercio y al público en general. Gracias a su preferencia, hemos crecido en capacidad, servicio, surtido y mejoramos los precios. En Arciclub, almacén de abarrotes, vinos y semillas, manejamos mayoreo y menudeo en todos los productos que ofrecemos. También en vinos y licores que ponemos a su disposición en nuestro salón El Gran Chaparral. Visítenos en Francisco y Madero número 2, de lunes a domingo, de 7 y media de la mañana a 8 de la noche. Arciclub, para servir al comercio en general y a las amas de casa. ¿Estás cansado de padecer alguna enfermedad y no encuentras la solución? Ahora existe biomagnetismo. La terapia alternativa a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta manera elimina virus, bacterias, hongos y parásitos, mejorando de manera extraordinaria tu salud y brindando la energía que tu cuerpo requiere. El par biomagnético es un método de diagnóstico, tratamiento y curación de un sinfín de enfermedades. ¡Restablece tu salud y disfruta la vida! El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cadi es la institución que promueve una conciencia de respeto, el desarrollo del razonamiento lógico y de la inteligencia emocional en los estudiantes, familiares y personal de la institución, valorando, reconociendo y respetando las propias formas de ser y las de los demás, para formar seres humanos con grandes fortalezas y libertad de pensamiento. Tus hijos merecen una educación de calidad. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, lo mejor en Jilotepec. Para conocedores, se ofrecen hermosos cachorros de raza San Bernardo. No dejes pasar la oportunidad de adquirir estas bellas mascotas. ¡Son encantadores! Más información al teléfono 55-22-99-2776 Amigos, espero les haya gustado este programa y no me despido sin antes desearles un excelente fin de semana a todos ustedes en cada uno de sus hogares o a donde quiera que nos vean, a través de donde nos vean, ya sea en redes o sea a través de la televisión. Y también quiero recomendarles, como siempre, cuide el agua y ponga la basura en su lugar. Eso es muy esencial para tener un municipio limpio. Así también, felicitar a todos los que cumplen años, celebran su santo aniversario. Lo que ustedes celebren, pasen la chévere, como digo yo. Así es que ya nos vamos. Espero hayamos cumplido con el cometido que es divertirle, hacerles pasar un rato agradable. Y nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita. Esto fue Fin de Semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!